Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno pues en este momento doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la psicóloga María Herrera para hablar de la importancia de la vulnerabilidad. Muy buenos días, ¿cómo estás María? Hola, buenos días Claudia, buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y qué tema tan interesante nos traes hoy para las personas que nos están viendo. Vamos a ir entendiendo lo que es la vulnerabilidad. Así es, bueno primero seguramente mucha gente conoce a esta mujer que tiene un doctorado en trabajo social que se llama Brené Brown que es una mujer que ha estado muy pública y ha manifestado este trabajo de muchos años sobre el poder y la importancia de la vulnerabilidad en los seres humanos. Le llevó mucho tiempo llegar a la conclusión de cuáles eran esos factores importantes para que una persona o para que un grupo de personas o sociedades completas se sintieran realmente plenas en su vida, aceptando su vida, promoviendo la empatía y promoviendo la compasión y tenía que ver con cómo gestionamos y cómo nos damos cuenta las cosas que nos dan vergüenza de nuestra vida y que las ocultamos y que nunca hablamos de la vergüenza que nos dan algunas cosas. Y una de las cosas que ocultamos es nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque está castigado socialmente hoy día el parecer débil o el tener debilidades o el ser vulnerable tiene costos muy altos porque entonces te ven como alguien que tiene defectos, como alguien de poca valía, como alguien que no tiene la fuerza para salir adelante. Cuando es imposible quitar una de las condiciones más importantes de los seres humanos que es la vulnerabilidad. Por ejemplo, la vulnerabilidad gesta cosas como la vergüenza, como la no empatía, como el dolor, como el sufrimiento. Pero también la vulnerabilidad es la que te hace ser amoroso, empático, empático, te hace ser creativa y creativo. Somos seres humanos que desarrollamos esta parte y bueno, cuando nos damos cuenta de que mostrarnos como somos es algo que nos cuesta mucho trabajo porque nos han enseñado a anestesiar lo que somos. Claro. Nos han puesto el mote de esta es débil, esta tiene muchas debilidades o fulanito siempre está como lloriqueando por tal cosa, ¿no? O sea, el no mostrar esta parte de la vulnerabilidad de los seres humanos nos hace volvernos seres insanos, con pocas ganas de vivir, con mucha ansiedad en la vida por ver cómo tapamos esa vulnerabilidad, cómo tapamos esas debilidades. A ver, María, entonces, ser vulnerables, o sea, una persona vulnerable es aquella que muestra como es y estoy entendiendo que a lo mejor está castigado socialmente mostrarnos ser vulnerable porque está sobrevalorada la fortaleza, ¿no? Entonces, tienes que ser fuerte, tienes que estar, mostrarte siempre, pues yo creo que igual va con la parte de la perfección que está también siempre tan buscado, ¿no? El ser perfectos y entonces aquí lo que vienes tú a explicaros maravillosamente es esto de la importancia de ser tú, ¿no? De creo que ser más libres, diría yo. Exactamente, acabas de decir las palabras justas. El asunto de buscar el perfeccionismo en un mundo que te vende, que el ser perfecto es lo que te da valor, entonces estamos viviendo en un mundo ficticio porque no existe la perfección y lo que existe es una forma diaria de ver cómo puedes aceptarte a ti misma y a ti mismo, cómo puedes valorar lo que haces. Decía esta Brene que cuando llegó a descubrir a las personas que se sentían con más valía, era porque habían logrado tener el coraje para saberse imperfectos, tener el coraje para vivir que si quieres arriesgar en la vida, estás arriesgando sabiendo que eres vulnerable y también sabiendo que todo es un momento de incertidumbre y quién más sino COVID nos dejó saber perfectamente lo vulnerables que somos y la imperfección que tenemos en las vidas, ¿no? Entonces, cuando tú persigues la perfección es parte de la enfermedad social que tenemos de no aceptarnos a nosotras mismas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cuál es el antídoto? El antídoto también es la gratitud, el que puedas descubrirte a ti misma y mirarte hacia adentro y decir y comunicar con a quien le das el derecho de saber de ti y eso ya es algo más individual y luego se convierte en colectivo. El cómo te sientes, cuándo te sientes vulnerable, en qué momentos estás mal. Por ejemplo, cuando tienes un trabajo donde permanentemente hay un jefe que te está violentando, que te está nulificando, que te está diciendo que eres tonto, que eres torpe y te exhibe, que saber que eso que estás viviendo de exhibición, que te sirva como fortaleza, que es esa vulnerabilidad en la que nos sentimos, que nos sirva como fortaleza para saber que estamos de alguna manera sabiendo que nos hace sentir vulnerables y comunicarlo. Hablar de ello porque lo peor que sucede con la vergüenza y la vulnerabilidad es no expresarlo. Es un tema del que no hablas. No hablas de que sientes vergüenza porque no terminaste una carrera o que sientes vergüenza porque tienes una madre alcohólica o que sientes vergüenza porque tienes un hermano o tú eres, no eres, eres lo que todo mundo espera de ti. Entonces, bueno, el asunto de la vulnerabilidad, una cosa que te decía antes de entrar, ¿qué hacemos con las niñas y los niños? A eso iba yo. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros niños tan importante, no? Este manejo de, pues, de la vulnerabilidad, de los pensamientos, de las emociones que tienen, no les enseñan a gestionar las emociones y precisamente esta parte de la vulnerabilidad afecta ahí. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo? Empiezas aceptando tu vulnerabilidad y no bloqueando esa comunicación con los hijos donde dices, decíamos antes del corte, les enseñamos a los niños que no debemos sentir, este, tristeza delante de ellos, que tenemos que mostrar una alegría, una fortaleza para que ellos no se den cuenta que estamos mal, mal, eso es lo que está mal. Ese es el gravísimo error. Hay que mostrar que la mamá llora, que hay problemas. Si alguien se muere, no, no le digan que se murió, no le digan, hay que decirle que no está, que se fue de viaje. Y esos traumas de personas, de niños, que chicos se les murió el papá o la mamá y no les comunicas que papá murió, que mamá murió, ¿no? Es el trauma más grande porque hay un vacío en esos sentimientos de duelo. No elaboran un duelo porque a alguien se le ocurrió que para que sean fuertes o para que soporten la realidad. Igual para que no sufran, dicen, pero esos vacíos, luego en la edad adulta, ahí estamos todos buscando ayuda. La vida te lo cobra con retroactivo esas cosas, el trauma de hacer los duelos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sigue. ¿Cómo enseñas a tus hijas y a tus hijos que existe la vulnerabilidad, que existe el enojo, que existe la vergüenza? ¿Qué es importante mirarse como no es? Porque se la pasas diciendo, es que si tan solo fueras como tu hermano, es que si empiezas a comparar, porque tú te comparas así. Wow. Interna, aunque lo digas o no lo digas, tú te comparas internamente y en la comparación permanente está la no aceptación de ti. Y cuando no te aceptas, no aceptas que existe esa vulnerabilidad con la que puedes convertir. Si tú eres, si tú reconoces tu vulnerabilidad, la conviertes en un poder personal para que le digas a los demás, sí, somos vulnerables. Y esto aplica en todo, ¿no? En el trabajo, como ya pusiste ejemplo, en tus relaciones de pareja. Claro. Y pues obviamente en la familia, si estás educando menores. Qué interesante tema, yo creo que nos va a faltar tiempo. Me encanta. Siempre nos falta tiempo para todos los temas. Pero este tema de la vulnerabilidad tan importante para el desarrollo humano, ¿no? O sea, ya en tus diferentes facetas. Pónganselo como una meta el día de hoy, ¿no? Sí, es la meta permanente y vean a Brené Brown en sus programas de YouTube. Está el libro del poder. Y aparte es muy divertida, Brené Brown. Sí, es divertida. Es muy carismática. Es una mujer que tiene un carisma muy impresionante. Y no quiero dejar de mencionar la importancia de, en Estados Unidos y en otros países, la profesión de trabajo social. Ella tiene un doctorado en trabajo social. Es una de las carreras más importantes y bien vistas y no es subvalorada. Claro. No es devaluada. No como nuestro país, que trabajos sociales. Es un trabajo muy subvalorado y quiero ponerlo sobre la mesa. María, ¿cómo pueden encontrarte para tener, pues, más contacto contigo, tu teléfono? Ok, dije que ya me lo había aprendido. 99, 95, 52, 78, 67. Y mis redes sociales son María Herrera Páramo, la vida en, Maitri, la vida en armonía. Aplaudan, por favor, porque me lo aprendí. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ti, María. Un placer platicar contigo. Gracias. Nos vamos ahora a ver qué nos tiene Fátima preparado para ustedes.